Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Continuamos con el mazo del suscriptor y hoy le tengo que dar las gracias a Emilio que nos ha mandado esta monoblanca de visitación divina para que veáis que es que recibo muchísimos mazos de tokens y de visitación divina es de lo más, es casi de lo que más recibo, ¿no? Así que tengo que elegir porque de ángeles ya hemos traído muchos y este en el fondo pues tiene algo de ángeles y tal, pero más bien poco más bien es una especie de mazo de tokens, visitación divina y devoción y he dicho, uy, esta mezcla es interesante, no la he visto nunca, vamos a probarla a ver qué tal va Entonces ya digo, el mazo me interesa, me gusta mucho y a lo mejor ni lo llevo a modificar porque, a ver, quizás los tres tutores idílicos quizás ahí me chirrían un poquitito pero bueno, vamos a comentar qué es lo que lleva, pues lleva cuatro copias de Daxos, gana vidas, por tanto tiene sinergia luego con Elliot porque siempre que ganas vidas con Elliot en juego pones contadores más uno en tus criaturas aguanta mucho, es una buena criatura, es un buen drop de coste 2 realmente casi todos los mazos blancos agresivos lo están jugando pero este no es un mazo blanco agresivo normal, ¿no? Aunque con todas las Mono Reds que se están jugando hoy en día llevar cuatro Daxos y cuatro prelada de las alas me va a dar mucha satisfacción, ¿vale? Bueno, entonces, porque con ellos vas a poder aguantar los primeros turnos muy bien contra Mono Red y ya si robas justo un Elliot, pues a partir de ahí, la fiesta de la espuma Bueno, lleva también cuatro copias de Luz del Destierro como Remóval Remóval versátil contra cualquier tipo de permanente que no sea tierra de lo mejorcito, es mejor en este mazo que el Tribunal del Cónclave, ¿vale? porque como te llevas pocas criaturas no vas a poder convocar demasiados tribunales del Cónclave entonces prefieres pagar tres, hacer Luz del Destierro y ya está También lleva cuatro Reinos Carcelario, ya esto me parece excesivo ya son ocho Remóvals que son contra criaturas o Plainswalkers en general pero quizás sean demasiados, quizás, a lo mejor, ahora lo probamos y funcionan perfectamente, ¿no? a la vez, otros tres tutores idílicos lo que quiere aquí Emilio, está claro, es asegurarse que tiene siempre la Visitación Divina con este tutor idílico, o si no, pues buscarse un Remóval de los que lleva, ¿no? pero esto es muy intensivo en maná y va a haber turnos en los que quieres jugar dos hechizos y no vas a poder porque te va a faltar el maná pero bueno, la idea la entiendo, vamos a probarla a ver qué tal funciona que a lo mejor estoy equivocado y esto va a la perfección tres copias del Búho del Arcanista, me encanta esta carta, me parece buenísima es la carta perfecta para la devoción y en este mazo que también lleva muchos encantamientos pues más ventaja de cartas aún, me encanta en este mazo hasta el propio Elliot es un encantamiento que te puedes encontrar con el Búho, ¿no? de hecho, yo llevaría tres Elliot porque es legendaria y es indestructible entonces una vez que la juegas, lo más probable es que se queda ahí para siempre entonces, como llevas Búhos, llevas tutores idílicos seguramente no hacen falta cuatro Elliot, ¿no? e incluso los cuatro Daxos tampoco, que también es una carta que es legendaria con tres podría ser suficiente, pero son ideas que voy teniendo ahora sobre la marcha el mazo, por cierto, en la descripción del vídeo os dejo el listado del mazo original de Emilio y luego mi modificación, vamos a intentar seguir esa dinámica de aquí en adelante además en la descripción del vídeo podéis encontrar un montón de información útil del canal enlaces a redes sociales, nuestro Discord, Twitter, Instagram, Facebook, todo ese tipo de cosas enlace a mi segundo canal que está dedicado al juego de cartas llamado Legends of Runeterra que está bastante bien, ¿qué más? hay un montón de cosas todas las noches en Twitch, a las 10 de la noche, hago un directo jugando a veces con vosotros a veces rankeando, a veces simplemente probando mazos o charlando pero un directo que está muy bien, tenéis también el enlace en la descripción todas las noches a las 10, hora de España y bueno, sigo con el mazo de Emilio que al final me empieza a divar que tenéis el listado en la descripción del vídeo, ¿eh? vale, esto me llama mucho la atención tres copias de línea mística de la santidad no sé hasta qué punto esto puede ser realmente útil está guay si te sale de mano tienes antimaleficio y la verdad es que la mayor parte de mazos te van a hacer objetivo de una u otra manera pero no todos, ¿vale? por ejemplo, el mazo de caballeros si no lleva quitacartas no te hace objetivo con nada la verdad es que hay muchos quitacartas en el formato y hay chispas, choques y tal pero tampoco lo veo tan necesario, tan obligatorio, ¿no? bueno, lo vamos a probar a ver qué tal nos va las tres visitaciones divinas que ya hemos comentado antes que convierten cualquier token que entre en juego en fichas de token blancas 4-4 por eso yo intentaría meter más cosas de tokens en este mazo como que le falta algo de tokens, ¿no? de ahí está, ahí viene la prelada de las alas tienes ángeles infinitos es decir, la visitación divina pone, cada vez que pones un token es un 4-4 un ángel 4-4, ¿vale? pues cuando muere un ángel bueno, para empezar cuando entra un ángel en juego ganas 4 vidas pero cuando muere pones un token 1-1 con la habilidad de volar claro, al ser un token la visitación divina lo convierte de nuevo en un ángel o sea, es decir, ese ángel es como que es inmortal si te lo matan, vale pues vuelve otra vez gracias a la prelada de las alas es un pequeño combete pero aquí lo que falla es que hay pocas formas de poner tokens eso sí, la que hay es bastante buena que es el Oplita Reverencial por eso ya digo yo aquí haría un poquito de hueco a cartas como dar la alarma quizás cosas que pongan tokens que pongan fichas de una u otra manera, ¿no? incluso hasta al Seide podría funcionar bien porque tienes sinergia con los búhos te las puedes encontrar con los búhos protege a alguno de tus permanentes podrías incluso meter hasta compañero de manada de Hany que crezca como tienes muchas formas de ganar vidas también podrías sacarle partido pero bueno, ya digo, en general yo creo que el mazo está bien vamos a probarlo vale, en partida amistosa a ver dónde lo tengo el mazo de Emilio y vamos a ver qué tal nos va y luego le hago unas pequeñas modificaciones a mi estilo y así pues todos quedamos contentos, ¿no? yo me quedo satisfecho que hago la modificación pero Emilio y vosotros también os quedáis tranquilos viendo el funcionamiento del mazo, ¿no? es un poco yo creo que la mecánica final que vamos a seguir siempre en esta serie por cierto, ahora mismo es el vídeo más popular del canal prácticamente y la serie más popular es la serie mazo del suscriptor totalmente los vídeos más vistos y los más seguidos eso es un indicativo de primero, que os interesa y segundo, que lo estamos haciendo bien vale, mano, muy interesante, ¿eh? ojo, tenemos segundo turno tercer turno pum cuarto turno y esto empieza a pegar nos la vamos a quedar me gusta, me gusta me gusta esto puede parecer mucho la Wade Winnie de devoción pero no es la Wade Winnie de devoción por eso, para que se distinga o sea, la idea de ya saber de esta serie de este canal de esta serie de vídeos es hacer mazos que sean chulos que sean divertidos que sean buenos pero tampoco vamos con la aspiración de que sean absolutos tier 1, ¿no? sino un poco de que cada uno con las cartas que tiene pues coja la idea y vaya viendo que mira, tenemos ya toda la curva 2, 3, 4 y 5 esto pinta muy bien en general conviene atacar antes de antes de jugar nada vale azul blanca será una azul blanca de control tiene pinta puede ser incluso con negro puede ser una expert de control o una expert de encantamientos que también se está jugando mucho ya desde hace bastantes meses ¿no? con la destrucción presagiada ha tirado una para abajo y la otra la ha robado o sea que era buena le interesaba él piensa que somos una Wade Winnie pero no lo somos vale, no hay counter eso son buenas noticias aquí nos vamos a alegrar de llevar 4 Elliot porque seguro que vamos a pescar otro Elliot con este búho lo malo es que va a llevar iras entonces el oplita reverencial pues me da un poco de miedo vale mi situación divina tampoco está nada mal esta combinación puede ser bestial vamos a intentar ojo podemos hacer Ludo del destierro a su Ludo del destierro recuperar nuestro aquí nos va a tirar un counter ¿vale? o sea dadlo por seguro que nos va a tirar un counter por si se queda enderezado con 3 tierras un mazo blanco azul nos va a tirar un counter seguro pero le empezamos ya a forzar bueno gana 3 vidas es lo malo pero le empezamos ya a forzar a tirarse la ira de dios porque si no estos bichos le pueden acabar matando una pena que no hayamos conseguido recuperar el Elliot habría sido una gran baza bichos que dejen tokens al morir también estarían bien para aprovechar la avistación divina vale sabe que tenemos la avistación divina porque se la hemos mostrado antes así que voy primero a atacar que no piense que tenemos 5 tierras a ver si eso cambia su decisión siempre cuanta menos información le des al oponente mejor para ti esto a lo mejor se come un counter vamos a verlo pero es una carta que por si misma no hace nada vale prefiero que me encontrara esta la avistación divina a que me encontrara esta el oblita vale es decir sería peor que me dejase entrar la avistación divina y luego me encontrara esta el oblita no tendría nada digamos lo que decía esta línea mística no parece tener demasiada utilidad te la voy a tirar a ver que hace le quedan solo 7 vidas no hace nada seguro que esta carta contra él no hace absolutamente nada tengo antimaleficio o sea decir no me puedo hacer objetivo con hechizos o habilidades pero es que seguramente no lleve ni siquiera un hechizo o habilidad a ver Emilio la lleva porque o lógicamente es un primer turno que te sale gratis el hechizo y que además ya te empieza a dar devoción y tiene sinergia con el mazo porque es muy de encantamientos pero creo que se puede hacer el mazo de encantamientos de otra manera oa aquí acaba de robar 6 cartas que se ha descartado no me he fijado 2 tierras se ha descartado así que es altamente probable que tire una ira o peor aún que juegue el arconte este azul blanco que es la caña de ese bicho es buenísimo bueno en cuyo caso si lo hiciese pues ya tiraríamos una oblita y le estaríamos otra vez forzando a que tirase la ira veis ahí viene su ira y el oblita ahora pues bueno pone pocos pone 3 tokens pero son suficientes para pueden ser suficientes para ganar esta partida también es posible que tenga otro counter vale pero bueno afortunadamente tenemos 2 oblitas interesante vamos a tirar el búho o espérate que es mejor vamos a intentarlo con el oblita si lo contraré este y robamos tierra el siguiente turno podemos hacer doble hechizo vale no lo contraré esta guay me apena no tener ahora mismo esa esta visitación divina vale adivina 2 ojo no hemos perdido no hemos perdido la partida solamente tiene 3 cartitas en mano es cierto que está manipulando ya bastante o sea debe tener en mano exactamente lo que necesita supongo no ha tirado las 2 para abajo eso es buena señal para nosotros eso es que no ha encontrado lo que necesitaba y lo está buscando esto vale esto es un poco la desesperada jugar una edad de los deseos así en plan vamos a probar porque juego el daxos también a continuación si no tiene counter claro si no tiene counter metemos esto en juego y esto joder otro counter otro absorber que rabia y sube 10 vidas ¿cuántos absorber? nos ha tirado 3 ¿no? no si si 3 absorber no se ha tirado ni más ni menos bueno ataquemos pues le metemos 3 daños pero le queda una carta en mano ojo que puede empezar a poner tokens puede empezar a adivinar 2 3 fairy es un poco molesto nos hubiera un token supongo la mano no nos sube el daxos vale vale tiene suficientes tierras enderezadas para poner un token 1-1 podemos hacer doble hechizo yo voy a atacar a ver que pasa vamos a matarle 7 fairy es que le bajaríamos a 5 pero creo que es mejor en este momento matar 7 fairy he atacado con los 3 al teferi cuando realmente podría haber atacado con 2 al teferi y otro a él pero imaginad que tiene cualquier tipo de removal pues ya tal si tuviese un counter y contrarrest a esto sería genial venga a ver no me contraré este es el búho vale bien son buenas noticias porque a ver si localizamos otro Elliot más ya que él se ha robado 3 al server vamos a por nuestro tercer Elliot Daxos y Reino Carcelario que solo es para criaturas o Planeswalkers pues supongo que el Reino Carcelario hace algo más le podemos incluso quitar este bloqueador y representaríamos daño letal si él no tuviese nada bueno pero es que tiene tiene para poner tokens tiene para es decir no representamos daño letal con esta situación de mesa de momento de ninguna manera ¿no? vamos a ver cómo adivina a ver cuántas pone arriba y cuántas pone abajo difícil un arriba o trabajo ya tiene algo bueno arriba difícil peir entre todas maneras en general para una White Winnie la azul blanca de control es uno de los peores peines que te puedes encontrar vale no es el fin del mundo tenemos el Oplita que pone otros 3 tokens y estaríamos seríamos letales en 2 ataques esto es muy importante voy a jugarla para tener 5 de mana para jugar esto y otros 2 extras pues si tiene un Aplacar podría tener Aplacar este mazo y con esto nos saltamos el Aplacar joder demasiado remova el tipo Reino Carcelario o lo que sea yo antes que Reino Carcelario preferiría llevar Tribuna del Conclave a ver tampoco es mala o sea no es malentendáis son más o menos cartas de poder similar a lo mejor le podemos llegar a ganar con los tokens que pone esto esto es muy importante ¿a qué se lo hacemos? ¿recuperamos a Elliot o a la Amnesia de Asiok y ponemos todos los tokens en mesa? uff supongo que es lógico es a poner todos los tokens en la mesa supongo ¿no? esperemos que no tenga la última carta que sea otro counter tendríamos 2 y 1, 3 y 1, 4 tendría que jugar el Reino Carcelario es que el Elliot puede atacar pero puede poner un bloqueador un token 1, 1 y bloquearnos ese es el problema al Elliot o sea Elliot no haría nada contra los tokens que él va a poner así que vamos a recuperar el Oplita Reverencial ¿vale? creo que es más inteligente le digo sí, recuperar un Elliot está muy bien pero él como tiene ya eeeh y nos devolvieron la mano no recordaba eso estaba dando por hecho que lo ponía lo devolvía al juego como todas las como todos los encantamientos de este estilo Tribunales del Cónclave y Luces del Destierro ¡ah! bueno, era lo que teníamos que hacer yo creo la otra opción habría sido poner Elliot pero digo ponía el token bloqueaba a Elliot y era como si no hubiésemos hecho nada vale, la buena noticia es que mira el Reino Carcelario va a ser bueno contra él si no tiene counter vale, tenemos 8 tierras eso son buenas noticias ojalá se gaste el counter en el Oplita es un cebo para que se quite la última carta de la mano y podamos matar la Surcadora de Sueños es que si no la Surcadora de Sueños nos gana esta carta nos gana gana 5 vidas con el ataque otra opción y si recuperamos a Elliot ah no, pero esto solamente es para criaturas o encantamientos no he dicho nada no sé si es más inteligente incluso hasta quitarle el token venga, que se descarte la última carta de la mano al menos adivinamos uno venga, ¿cuál es la última carta de tu mano? pues era una ira y ahí viene el Elliot ojo Elliot dando vínculo vital y empezar a poner toque o sea, contadores más uno, más uno esto es muy buen robo para él que podría haberse robado una tierra con esto puede encontrar otra cosa más no hemos perdido todavía ha tirado una para abajo y la otra la ha robado o sea que algo hay y ahora hace un ataque de 6 y roba carta con el token 1-1 también no, vale a ver si no nos contrae está el Elliot es que esos 3 absorber que nos ha echado venga, va no me lo contrarestes si no lo contraresta tenemos opciones vale no lo puede matar tampoco con iras entonces podríamos poner un token pagando 4 pero creo que voy a optar por darle vínculo vital a mis criaturas vamos a ver como bloquea y le daré vínculo vital a alguno de los tokens para ir poniendo contadores más uno, más uno vale pone un token eso es irrelevante lo cual significa que no tiene nada nos bloqueará un par de tokens supongo ah, decide hacer doble block al Oplita pues le voy a dar vínculo vital al Oplita y vínculo vital a uno de los tokens venga y la pelota está en su tejado vale no está mal ganamos unas viditas ponemos unos contadores más uno, más uno sobre los propios tokens ojo que este Elliot teniendo los permanentes que tenemos ya en mesa para él es casi intocable lo único con lo cual puede quitárselo en medio es con ladronzoro atrevido y no hemos visto ni un solo ladronzoro atrevido también con el banquillo puede que tenga algo contra encantamientos algo que exille encantamientos puede ser pero bueno de momento tendría que robarse un hada de los deseos o un ladronzoro atrevido aquí la ventaja de cartas absurda que da la surcadora de sueños es increíble pero tenemos cinco criaturas que pueden pegar bastante con vínculo vital o sea yo creo que la partida la tenemos perdida porque él tiene mucha ventaja de cartas o sea estos son dos cartas por turno que está robando está manipulando biblioteca y está poniendo tokens o sea como que lo tiene todo gana otras cinco vidas nos baja cinco a nosotros calla perro ahora si veis lo que os decía seguro que tenga un removal de encantamientos no veto de dovin porque se coge un veto de dovin si nosotros o sea es decir yo en mesa ya tengo lo que necesito ya no quiero nada nada más un teferi ah vale teferi nos lo sube a la mano y nos contrarresta el eliot pues como no nos robemos ah no nos devuelve la luz del destino no sé qué está haciendo mira que top deck amiguito vale veto de dovin de acuerdo pero es que tenemos otro es claro él no lo sabía claro tenemos aquí un eliot no vamos a hacerlo a esto claro ¿a qué le hacemos la luz del destierro? supongo que al teferi ¿no? o incluso al token pues no sé si incluso a su token sí al token es lo más inteligente a estas alturas no hay mucha más opción entonces atacamos con este aquí y con los demás a él no le matamos ¿no? 5 y 4 9 10 11 ojo le damos vínculo vital a uno de estos que pega 2 para ganar un poquito más de vidas y se está metiendo en un lío muy gordo le hemos dejado a 4 es cierto que va a volver a subir a 9 pero digamos que está un poco necesitado de de una respuesta ya a este eliot es que yo creo que ha fallado con el hada buscarse un veto de dovin el plan que ha hecho de ah teferi se lo subo a la mano se lo contraré esto y tal y nos hemos robado una segunda luz del destierro y ahí hemos hecho nosotros un pequeño top deck yo si hubiese sido bueno es que no sé también no sabemos lo que tiene en mano y tampoco sé lo que tiene en el banquillo a lo mejor no tenía esa respuesta en el banquillo y lo más fiable en ese momento para él era el veto de dovin somos letales si no hace si no hace nada si se queda si no tiene nada especial vale si decide atacar quizás está atacando solamente por robar esa carta extra a ver si le sale algo ojo que puede poner un token 1-1 con esto y puede jugar la de los deseos o sea puede poner dos bloqueadores o sea que no somos tan letales vale esa ira está bastante bien pero esto sigue siendo criatura y no ha jugado eso vale no se puede dar bien clubitar a sí mismo ¿no? otra criatura objetivo dice vale pues nada atacamos el chum bloqueará supongo o a lo mejor se descarta dos cartas de la mano o sea al final la partida va a ser tan larga que va a ocupar el vídeo entero partidaza o sea le digo ya lo dije hace mucho rato esta partida la tenemos perdida pero intentarlo es rotis a ver se ha descartado ¿qué? dos llanuras de acuerdo mira estaba robando muchas tierras el pobre se le doblo a la mano es lo malo de Elliot que por sí solo pues te lo van a a chum bloquear hasta el infinito y con tokens 1-1 o con el Ada misma y ahora ver qué busca con el Ada supongo que en esta ocasión no va a meter la pata de de buscarse un vetro de Dobby o algo así ¿no? se buscará una respuesta más concreta y le quedan 22 cartas en el mazo ¿será capaz de morirse? no es no es absolutamente imposible venga a ver qué se busca nosotros también podemos topdecker algo bueno y seguir en la en la partida ¿qué nos podría servir que pudiese estar bien? oh más manipulation no no me lo esperaba tienes manás suficiente para ello pero bueno si lleva la criatura girada si la quiere y no tiene devoción al blanco espérate 2 3 4 no tiene devoción al blanco de momento se ha girado entero pero le queda maná para jugar el Ada no podemos hacer nada contra esto aquí aquí ya sí que no nos ha dado prácticamente nada bueno es una pena que esto no sea contra encantamientos vamos a matarle a esta Ada o sea decir no se lo hago no me lo guardo para el siguiente turno porque el siguiente turno va a tener una carta en mano toma a 8 ay qué pena esta partida la tenemos perdida lo dije hace mucho rato pero ha habido ciertos momentos en los que he pensado que teníamos alguna opción venga ya ya no nos salva nada ahora tiene devoción por cierto además claro ya no nos salva nada de nada venga otro mira que estamos teniendo un poquito de suerte ahora al final nada esta partida la hemos perdido qué pena luchada buena partida muy buena partida muy luchada ¿sabéis con qué habríamos ganado? con con un par de darle arma con formación inquebrantable cosas de ese estilo os voy a proponer un poco mi idea mi visión de este mazo que me ha gustado mucho ya digo pero mira las líneas místicas de las entidades que no hacen nada los tutores idílicos creo que son superfluos llevas muchas copias de muchas cosas ya repetidas 24 llanuras no lo veo mal del todo de acuerdo o sea me parece bien pero un cuarto búho podría estar bien los dar alarma los dar alarma podrían ir también bastante bien claro ya sé que estoy quitando encantamientos vale ya sé que los tutores idílicos serán para poder buscarte estos encantamientos pero mira ya que llevas encantamientos y tal pues métete 4 búhos se puede dejar en 3 Elliot realmente realmente y en 3 Daxos de acuerdo yo creo que se puede dejar así te van a salir y luego alguna otra carta más que ponga tokens o algo por el estilo estaba pensando en el gigante el mata gigantes mata gigantes podría ir bien pero no tiene mucha sinergia con el mazo y ya tienes mucho removal realmente 8 removals en este tipo de mazos es suficiente entonces los dar alarma están guay la visitación divina no te vas a ir siempre en todas las partidas todo pero quizás una carturilla rápida inicial me gusta mucho ¿sabes cuál encaja muy bien en este tipo de mazos? funciona bastante bien ¿dónde está? no lo encuentro el testigo perseguido por ejemplo podría ir bien cuando muere deja un token es decir se habla bastante bien de las iras de efectos y al principio de la partida por ejemplo contra las monorrojas que son mazos que se están jugando muchísimo yo metería pues 3 testigos perseguidos seguro que irían bien en este mazo no desentonarían nada ¿no? os voy a meter habría que pensar si hay alguna otra opción ¿vale? pero un poco por no romper demasiado la curva del mazo hay muchos costes 5 en este mazo pocos costes 4 el resto de la curva creo que está bien muchos costes 2 muchos costes 3 está bien y un poquito por rellenar también la curva el coste 1 al 6 de podría ir bien ¿vale? ya lo hemos comentado antes aquí está la al 6 de pero creo que tiene más sentido testigo perseguido dar alarma funcionan bien con daxos con helio son cartas que funcionan bien en equipo ¿no? entonces por eso yo creo que estas incorporaciones podrían funcionar ya sé que no estoy proponiendo un cambio súper profundo pero voy a hacer como he dicho cabecer a partir ahora siempre y es os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado original del jugador que me ha mandado el mazo el mazo del suscriptor y luego mi versión intentaré jugar pues eso un par de partidas por vídeo 3 partidas lo que dé tiempo ¿vale? a veces va a ser una partida con una versión y otra partida con la otra en este caso como ha salido un vídeo tan largo pues lo vamos a dejar así y a lo mejor otro día si os gusta mucho pues traigo la versión mi versión terminada de esta monoblanca de encantamientos o de división o sea devoción divina y devoción divina podría ser un buen nombre para este mazo el mazo de la devoción divina bueno así que ya digo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!